La lámpara pedrera única Lo que hace la lámpara pedrera única es difícil de verbalizar o de explicar en palabras. Realmente es como decir el cine de Fellini casi en algún momento. Es un icono, un objeto, pero hay objetos que hablan de alguna manera, aunque sea un tópico, y este objeto nos habla de algo que es desde la antigüedad del tiempo pasado en Asia a los tiempos de los años 50 en que se tenía tanta confianza en el progreso, en el futuro, en la Dolce Vita, reflejada por un Fellini, por ejemplo, a nivel de película. Y además esa sensación de linterna suspendida en el espacio que en cualquier lugar nos crea un ambiente. La relación entre Gaudí y Barba Corsini se centra en lo siguiente. Barba Corsini no tenía mayor respeto, no sentía mayor respeto por Gaudí. Sin embargo, en el año 53-54 realiza una obra y el ingeniero de esa obra le encarga los primeros apartamentos de Barcelona que serán realizados en los áticos de la guardilla de Gaudí, de la pedrera de su obra culminante. Entonces, Barba Corsini, sin complejos, interviene en la obra de un arquitecto considerado genial, que no aprecia mayormente. Durante un año, in situ, realiza con el bastón prácticamente, o sea, como lápiz, los apartamentos, puesto que el espacio parabólico de Gaudí es imposible casi dibujarlo en ese momento, no existen los renders ni existen los ordenadores, y tras el paso de un año dentro de este espacio peculiar de Gaudí, su manera de ver la figura de Gaudí se transforma en una gran admiración hacia Gaudí. Después habría que buscarla en las chimeneas de la obra de Gaudí de la pedrera, donde realmente, si la observamos a gran escala, la lámpara pedrera parece remitir a las grandes chimeneas de Gaudí. Cuando empezamos a colaborar en el tema del diseño con Barba Corsini, yo le propongo la reedición de las piezas precisamente para ayudar a rescatar su obra, darla a conocer, difundirla. Barba Corsini es absolutamente escéptico. A medida que los objetos empezaron a tener una presencia física ya final, realmente llegó a pensarlos como criaturas propias, y a definir 40 años después las piezas que en el año 55 no podían en los detalles llegar a la perfección, realmente acabarlos como si 40 años no hubieran existido. A partir de ese momento, realmente, para Barba Corsini el diseño vuelve a ser lo que fue en el año 55, una necesidad y una proyección de su tiempo hacia el futuro. Seguir trabajando con la lámpara pedrera, bueno, en la estela de la lámpara pedrera, sería el concepto de que hay dos posibilidades, de que los mundos estén cerrados y acabados y se dejen ahí, que es una posibilidad, o ver que siguiendo esa estela hay realmente posibilidades de alumbrar nuevos caminos, a lo mejor no tan brillantes, pero todavía válidos. Entonces, ¿por qué dejar algo si todavía puede tener una continuidad y unas vías y unos hijos que a lo mejor acaban teniendo un sentido que va más allá del propio original? Música 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 Música